Bueno chicos hermanos pues hoy les traemos un video bastante extraño Un suscriptor en un en vivo me dijo que por qué no mostraba Todas las caras que tenía, todos los cubrebocas Y se me hizo buena idea a los que me siguen en Instagram Muestro un cubrebocas diferente en cada video Entonces me preguntó que cuantos tenía Y realmente pues aquí les voy a mostrar Todos los cubrebocas que tengo Esto como ustedes ya lo ven aquí lo compré en una plaza que se llama Midtown Me gustó, es el que uso cotidianamente para estar en la calle Por esto es la contingencia Porque pues ya saben que antes de que sucediera todo esto Pues no utilizaba cubrebocas mientras no hacía videos Y bueno este es uno que uso en la vida cotidiana Este es otro que también estoy usando en color rojo Con las costuras en blanco, estos lados en verde La verdad que me gustó bastante Aquí les voy a mostrar uno para ocasiones especiales Que es cuando juegue la selección mexicana Así es chivarfanos, tengo un cubrebocas de la selección mexicana Que también me gusta, me gusta como se ve Y dije por qué no tenerlo Este es de la marca Adidas Y viene blanco con dorado Me está gustando bastante también para utilizarlo en la vida cotidiana Viene acompañado de este escudazo del Real Madrid También lo tengo para ocasiones especiales Para cuando juegue el Real Madrid Por qué no utilizarlo la verdad en un video que está haciendo Me gusta también Este es Adidas Este logo antiguo Me encanta Le pusieron la costura de la bandera de México Verde, blanco y rojo También incluida la bandera de Chivas con el azul de la Adidas Este la verdad no saben como me encanta Como me gusta este cubrebocas Que también lo estoy utilizando ya para muchos videos Este hasta puedo decir que se ha convertido de mis favoritos Podemos ver que tengo uno que utilizaba anteriormente para los videos Pero este no me sirve para la contingencia Es demasiado delgadita, es una tela Pero es inmortal No sé si ya los puedo utilizar en un en vivo O en otro video que esté haciendo caseramente Pero bueno, para la calle este no sirve Pero también este me gusta, se ve bastante diferente Y fue con los que inicié en estos videos Este pues como ya lo ven Es una réplica del cual se me perdió Me gusta, me fascina Se me hace muy 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 chido La verdad Este tiene aquí una estrellita Ahí la pueden ver No los voy a utilizar porque también es bastante delgado Es con los que he iniciado Más bien cuando ya dejé de usar la bufanda Este me ha ayudado bastante Pero bueno, es de los pocos que ya estoy utilizando Esta joyita es creado de una camisa original Que el señor Ivanitox me lo regaló La historia es de que yo le había regalado Esta camisa original Es la 2006-2007 Cuando Chivas apenas acababa de salir campeón Aquí está El señor Ivanitox tuvo la grandiosa idea De romperla De un regalo que le hice Hizo cubrebocas debido a la contingencia Para que no me enojara Me regaló este cubrebocas Me gusta también demasiado Es bastante especial Yo creo que algún día Cuando volvamos a ver este acro Me lo voy a llevar sin problema alguno Este también se ha convertido en mis favoritos Esta joyita me encanta Tiene las tres líneas aquí Todo esto en blanco Aquí le pretendo poner P2Fox Se me hace bastante, bastante hermoso Este cubrebocas La verdad que me fascinaron Esto los mandé a hacer Y bueno, rojiblancos Pues todos estos son mis máscaras Mis caras Mis cubrebocas Para poder utilizar Cuando haga videos Cuando haga absolutamente Todo No sé que les haya parecido Dejen cuál es su favorito Muchísimas gracias por ver este video Ya saben Suscríbanse a mi canal Activen esa campanita Para cuando suba nuevo video Les aviso Y sin más chido hermanos Con este calorón que tengo Cuídense Y hasta la próxima